El hombre que anhelaba trabajar en un circo, basado en un cuento de Bruno Estagnolo. Había una vez un hombre que soñaba con trabajar en un circo, y se imaginaba haciendo un gran espectáculo. Un día, el circo llegó a su ciudad, y él se presentó al dueño, un hombre de mucho prestigio y mucho dinero. Puedo imitar a los pájaros, dijo. Ese es un acto que muchos han hecho y que no tiene interés. Hasta los niños lo hacen, váyase de aquí. Pero, toda mi vida he trabajado en este acto. Esperaba que, por lo menos, viera el espectáculo que he preparado. No tengo el menor interés, ya váyase. Entonces, el hombre que soñaba trabajar en un circo, se fue volando.